¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Sebastián Fetel porque Sebastián Fetel se despide de Scuderia Ferrari y como dice él aquí, no hay nada que hubiera cambiado. Bueno, como sabemos el corredor alemán termina su relación con el conjunto con cuartel central domiciliado Maranello teniendo en el Gran Premio de Abu Dhabi un decimocuarto lugar y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, termina la historia así entre Sebastián Fetel y Scuderia Ferrari. El corredor alemán disputó en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi su última competencia junto con el equipo italiano una relación que seguramente nos dio los frutos que ambas partes hubiesen esperado cuando se inició el periplo en la temporada 2015. Bueno, el tetracampeón mundial cruzó la línea meta en la décima cuarta posición justo por detrás de su compañero el monigasco Charles Leclerc, si en general la temporada de Ferrari este año no fue totalmente buena la carrera de hoy ha sido un claro reflejo de un año que pasará a la historia como uno de los peores que recuerde la compañía italiana la Fórmula 1. Bueno, una carrera... bueno, esto es lo que dijo Sebastián Fetel al medio español Movistar más F1 una carrera dura para nosotros al principio pintaba bien pero después se tenía muchos problemas teníamos una estrategia inversa. Bueno, además el futuro corredor de la nueva Scuderia Stone Martin termina la temporada en el lugar número décimo tercero a 65 puntos de Charles Leclerc Fetel no había estado al nivel que se espera de un campeón mundial reconoce que fue una temporada complicada aunque asegura que no hay nada que hubiese cambiado del guión de este curso 2021 será una nueva oportunidad, quizá la última para el corredor bávaro bueno, y con esto concluyó el piloto alemán obviamente ha sido un año difícil, en general no lo hemos pasado bien y no hay nada que hubiera cambiado estoy listo para lo que venga y con esto me despido, adiós, camifuera, chao